¿Te gusta el chanchito de la caja china? Te cuento que visité el tío Mako en Tacora Probé la porción de 25 soles con chancho bien crocante El tío vende casi una tonelada de chancho cada fin de semana Todo siempre sale galletita Este chancho toma leche, toma yogur Mi porción de chancho lo acompañé con su ajicito de la casa que estaba buena Tacora es un sitio con barro y con buenos guariques Sin duda todo se me hizo agua la boca Etiqueta a tu amigo que se la comería sin hueso